Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando bandacha, 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 bandacha. Así llaman en Marte el bandacha, del platillo volador, todos bajaron bailando, unos rascando y gozando, un cuirón, televisor. Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando bandacha, 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 así llaman en Marte el bandacha. Las marcianas muy bonitas, de trajes de bandoletas, giraron en mil piruetas, al ritmo del ricachá. Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando bandacha, 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 así llaman en Marte el bandacha. bandacha, 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 bandacha. Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando bandacha, 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 así llaman en Marte el bandacha. bandacha, otro marciano tocaba, otro marciano tocaba, otro instrumento muy raro, mezclando timbal y piano, metiéndole al ricachá. Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando bandacha, 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 así llaman en Marte el bandacha. bandacha, 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 bandacha